Increíble que se resistan a mi apoyo y liderazgo. En solo tres días logramos miles de descargas del formato de firmas. Más de 1.800 ciudadanos devienen recolectores de firmas que aman su país en varios grupos de WhatsApp y vienen más logros. Esta es la historia del porque lidero juicio político a Petro.com. Primero, venía viendo muy sola en redes inmediatamente la denuncia de José Manuel Abuchaybe. Y no puede constatarlo José Manuel que fui yo quien gestó la unión entre José Manuel y Lucio, este último recién conocido por mí a través de un empresario y un general retirado, que me pidieron hablar con él. Segundo, mi trabajo con las marchas no ha parado desde 2008 contra las FARC, la de 2022 contra Petro y este año. Convocó tanto a las que hago yo como a las de otras organizaciones. Dado esto, mi balance llegó a que el único camino es el juicio político. 3. Sabía de varias organizaciones dentro del foro que habían comenzado a hablar hace meses y apoyar a José Manuel, pero sin la fuerza que yo le he dado al tema con esta campaña que lanzamos de recolección de firmas y el juicio político a Petro.com. Dada esta inversión de tiempo conociendo y dinero, hemos tenido ya miles de descargas. Nota clave, yo invité personalmente antes de lanzar la campaña al foro por medio de Javier Santa Cruz a participar de mi iniciativa. La respuesta fue silencio total. 4. En lugar de envidias y rencores deberían alegrarse el éxito que estamos teniendo por Colombia y unirse porque tal, como les he dicho, la puerta está abierta y seguirá abierta. Unámonos. La división debe quedar en el pasado. Si hay 20 grupos diferentes recogiendo firmas, bienvenidos. Por data, nuestra iniciativa juiciopolíticoapetro.com apoya la denuncia de José Manuel y apoyará todas las denuncias por juicio político a Petro que sean bien presentadas como la de él. Mi único objetivo es que salga Petro y Francia al gobierno con el juicio político por violar la constitución y la ley. Y el de ustedes, hashtag juicio político a Petro. ¡Gracias!